Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Llorando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grito al E5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grito al E5 en un capsulón Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando